Bendiciones, qué gusto poder compartir con ustedes una vez más. En la palabra del Señor encontramos que Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ciertamente vemos que estamos viviendo esos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y esta pandemia nos ha venido a desestabilizar, nos ha venido a descontrolar y hasta destruir nuestras familias, algunos negocios, algunas empresas, y esto nos ha quitado mucho la paz por los tiempos difíciles que estamos viviendo. Nos ha quitado la idea de crear hasta los sueños de seguir adelante. Pero hoy Dios te quiere decir, mantén tu fe. Hoy Dios te dice, mantén tu fe. En la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 1, encontramos y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Que si mantenemos nuestra fe plenamente en Dios, Él puede hacer las cosas que nosotros estamos creyendo para hacer el resultado. Si nosotros lo creemos, Dios lo puede hacer. Y seguimos estudiando esta palabra tan pequeña, fe. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 17, versículo 20, que la fe es comparada a un granito de mostaza. Y si eso bastaría, dice, que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, nosotros le pudiésemos decir a esa montaña, quítate de aquí y ponte allá. En ese sentido, quiere decir que si nuestra fe fuese como un granito de mostaza, no hay límites para poder recibir lo que uno espera de Dios. En la Biblia también encontramos, en Hebreos capítulo 11, versículo 4 en adelante, hasta el versículo 12, algunos ejemplos de personas que estuvieron en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, pero siguieron confiando en Dios, siguieron creyendo que Dios era la solución para sus problemas. Y encontramos muchos personajes que, aunque se encontraron en aflicciones, en dificultades, mantuvieron su fe y salieron victoriosos. Por lo cual, hoy te queremos decir que sigamos creyendo en Dios, que sigamos creyendo en esa fe ferviente en Dios, que no importa la circunstancia, no importa el problema que estés cruzando, Dios tiene un plan diferente para ti y para mí y para todos. Pero es importante que nosotros multipliquemos y practiquemos la fe, creyendo que lo vamos a recibir, aunque no lo estemos viendo. Te deseo todas las bendiciones de parte de Dios y te digo en esta hora, en el nombre de Jesús, sigue creyendo, sigue formando, sigue soñando y sobre todo, entregale tus proyectos, tus sueños a Dios, tus empresas, y vas a ver que Dios lo hará. Que Dios te bendiga y ánimo. ¡Suscríbete al canal!